... ... ... ... ... ... ¿Aquí ha perdido? Sí, sí, es que vení. Pues ha subido esta mañana pernido. La obama de la tierra es como la que se des 플러cate. Sólo es un gran marido. La obama de la tierra. Suscríbete a la canal de la Pr verticalidad. El caral de la tierra se despegue los altos lados. No, ni para siempre. Pensamos en el barrio de la tierra. Sí, todo el barrio de la tierra. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video